Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te sucede, hermana? ¡Nada! Yo, estoy, bien. ¿Qué te sucede? ¿Estás teniendo problemas con el crucigrama? ¿Quieres ayuda? No, yo, puedo hacerlo sola. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Yo puedo resolver crucigramas cuando estoy tranquila. Oye, Ragú, ¿es una máscara de superhéroe? ¿Este héroe? ¡Espéranos! ¡Guyo, yo, vámonos! ¡Guau! ¿En dónde estamos? ¿Qué sucede, Ragú? ¿Escuchan eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Viene de esa casa. ¡Ayuda! Alguien en esa casa necesita de nuestra ayuda. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Hola, ayuda! ¡Hola! Eso fue lo que dije. ¡Al fin ayuda! ¡Estamos salvados! ¡Chupi! ¿Una cocina que habla? Oye, amigo. Lo que sea que hay aquí no es para ti. Es para la fiesta. ¿Qué fiesta? Ese es el problema. El niño que vive aquí les prometió una fiesta a sus amigos esta tarde. ¡Genial! No, no es genial. Es que se quedó dormido y no podemos despertarlo. ¿Dormitorio? Sí. Déjenmelo a mí. Mi súper olfato desarrollado de héroe me dice que el lío está... Está hacia adentro. ¿Eso decía? ¡Leo! ¡Es hora de despertar! ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? Es un ave. Es un avión. No. Es un perro. Oye, amigo. ¿Ya viste a qué hora es? ¡Oh! ¡Es muy tarde! Tengo que darme prisa y alistar todo para la fiesta. Por supuesto. ¿Podemos ayudarte? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Pst! Oye, aquí... ¡Pst! No tienen que ofrecerle su ayuda. ¿Por qué no? Porque este niño cree que puede hacerlo todo solo. ¡Muy bien! ¡Colgaré esto aquí! ¿Seguro lo hará solo? ¡Sí! ¡Es fácil! ¡No te cierres! ¡Voy a tratarte! ¡Ayudando! ¡De la mejor manera en que lo hacen los perros! ¡Ya casi termino! ¡No se preocupen por mí! ¡Listo! ¡Se ve muy bonito! ¿No es cierto? ¡No es cierto! ¡No trates de cargar demasiado! ¡Déjeme ayudar! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! Niño, déjame limpiar eso. ¡No te preocupes! ¡Lo tengo resuelto! Ahora, las farolas de la fiesta. Y esas están... ¡Oh! ¡Aquí abajo! ¡No! ¡Te atraparé! ¡Rakoo! ¡Te atraparé! ¡Eres mío, carrito de cocina! ¡Eres mío! ¡Oigan, chicos! ¡Tengo cosas que hacer! ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¡Vamos! ¡Déjenme salir! ¡No! ¡Oye! ¿Podemos ayudarte con esos? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Ah! Díganme, ¿qué opinan? ¿Ya podemos empezar a comer? ¡Aún no! ¡Las visitas van a llegar en media hora! Treinta minutos para salvar la fiesta. Lo que necesitamos es un... ¡Un superhéroe! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana, es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución, pues ¿por qué dos mejor que una son? Leo, conocemos un juego para fiesta genial. ¡Y se llama los superhéroes! ¡Súperhéroes! ¡Sí, superhéroes! Donde todos trabajan juntos y tratan de convertir algo bueno en algo mucho mejor. ¿Por qué no jugamos? ¿Un juego? ¡Está bien! ¡Se escucha divertido! ¡Genial! Entonces, tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Eso se ve muy bien! ¡Eso fue divertido! ¡Oye, buena fiesta, Leo! ¡La casa se ve excelente! ¡Gracias! ¡Fue muy fácil! ¡Con un poco de ayuda! ¡Oh! Oye, ¿crees que puedas ayudarme con el crucegrama? ¡Por supuesto! ¿Y después de eso, tú me ayudarías con un rompecabezas? ¡Después de que ayudemos a Ragú! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.